Ustedes aprecian a ese señor que está ahí Pasé por ahí Y lo vi ahí como leyendo Le voy a volver a pasar por el lago a ver Voy a pedirle algo Voy a ver que me invento Dejen ver Dejen ver, dejen ver Tranquilo ahí Vamos a ver, vamos a ver que me invento El señor ahí Miren como está, miren Voy leyendo Parece que está leyendo Miren el motorcito ahí Un 70 Si este canal tuviera para cambiárselo Llegarle a una gente Y cambiarle el motor Mirenlo ahí Ni cuenta si ha dado que nos paramos aquí Ni cuenta si ha dado Voy a poner esto aquí A ver Saludos varón Saludos, ¿cómo está usted? Digo, ¿cómo estamos? Hágame el favor Hágame el favor Hágame el favor Mire varón Yo no soy de por aquí Y estoy Con un dolor de cabeza fuerte A ver si usted me consigue 25 pesos Para yo comprar una pirina o algo Un hombre hermoso Así como usted Péle los dos bolsillos de adelante A ver si es verdad Porque usted es un hombre hermoso Ya se le cayó en los lentes Péle a ver A ver si hay Aunque sea 10 pesos ahí Deme esos 5 Gracias varón Para ver si alguien por ahí me da Sí Miren mi gente Miren Aguante varón Bueno Si usted no ha picado nada Miren Le llegó la suerte Aquí miren Me dio 5 Me dio los 5 No había picado nada Lo vi ahí Que estaba como leyendo Yo le pasé por el lado Y usted ni cuenta Se dio Mire Tenga Agarre ahí Agarre los 5 Que yo no Me duele la cabeza Ni nada Déjeme bajar un poco Este cristal aquí Yo voy a cargar A mi pasajero No se preocupe Óigame Nadie es más grande Que Dios Y Dios le mandó 500 Sin usted montar Ningún pasajero Para que usted vea Como es Dios Sin usted montar A nadie Ni uno Él le mandó 500 Mire Eso le mandó Dios Conmigo Sí Ya usted sabe Muchas gracias Que Dios se los multiplica Y para que usted Eh Mire Tenga esos 200 Para que se dé Una recortadita Muchas gracias ¿Me entiende? Allá voy a recordarme Sí Recórtese con esos 200 Y le quedan los 500 Limpios ¿Me voy a ir a ver? Sí Ok Usted vio por qué fue Por 5 pesos Que usted me regaló Eso es lo único Yo tenía ¿Por qué usted no sabe? Eso fue Dios Porque yo no mandaba Con eso Le iba a dar 500 Pero por la forma suya Le di 200 más Para que se dé una peladita Me voy a recordar Muchas gracias Sí Que Dios se los Multiplique mil veces Dios me ha dado Todo La vida Y salud Igual Y más Ve gente Que yo hice la obra En él yo creo Toda mi vida Sí Porque usted no tiene Ni uno Y peló los bolsillos ¿Me entiende? Nada más le salían 5 pesos Entonces No fue porque yo Me quise parar Fue porque Dios Me dijo A ese señor Que le toca Yo pasé por ahí Y usted no me vio Si no hubiera sido Por Dios Yo me hubiera ido Y me devolví allí Di la vuelta Y vino donde usted Mire Gracias Mire Que Dios le bendiga Le siga bendiciendo Amén Sí Para adelante Bendiciones Y le quiere decir algo Aquí A la gente Como hay que ser Mire Yo le pedí Y usted me dio Como la samaritana aquella Que dio los 10 centavos Que tenía Y la criticaron Usted me dio Los únicos 5 que tenía Lo único Amén Por la madre mía Que Dios lo sabe Que esos únicos 5 pesos Que ella dio Que Dios Deme los 500 Mire Y quédese con esos 1000 Muchas gracias Sí Mire Mire como está mi cartera Mire Era el clavo de los 1000 pesos Que me iba a quedar Y se lo di Voy a recortarme por esto Y eso Haga lo que usted quiera Que esos son suyos Yo ni me he desayunado Esto Bueno Coma Ni me he desayunado Por mi madre Este canal no es de política Ni de nada Esto es enviado por Dios Muchas gracias Que Dios le bendiga Muchas gracias Sí Para adelante Bendiciones Ese es su motorcito Ese es su motorcito Miren señores Un motorcito Hombre que nada más Tenía 5 pesos Y se desprendió Ayúdenlo A cambiar ese motor Ayúdenlo Yo no tengo Pero hay mucha gente Detrás de esa cámara Que tienen Cuando viene a ver Lo ayudan Muchas gracias Bendiciones Para adelante Sí Está bien Sí señor Gracias Sí señor Un envío Que le mandó Dios Ese señor Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj